Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al lanzamiento de la tan inesperada, una tranza. El año pasado fuimos líderes por octavo año consecutivo, logramos vender 3.078 motos. Una moto cómoda, versátil, una moto de un rendimiento emocional. Como les comenté, unas posibilidades de conducción muy cómodas para las zonas rural con un ángulo de giro de hasta 42 grados. La moto de 5 minutos, hay una pista de tierra, ahí vamos a parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!